Si pudiera encontrar las palabras para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mí Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Música Si pudiera encontrar las palabras para poder decir lo que siento yo Si pudiera expresar mis sentimientos, gritaría que te amo Si pudiera encontrar la forma de decir que eres todo para mí Si pudiera revelarte que contigo he descubierto el amor Si pudiera Gritaría que te amo, que te has vuelto una obsesión Y que siempre estás presente y vives en mi corazón Gritaría que te extraño, que he perdido la razón Que imagino tus caricias, que estoy loco por tu amor Gritaría Gritaría que te amo Gritaría que te amo Gritaría que te amo Gritaría que te amo Que yo muero por tu amor Que ya no soy el amor Que ya no soy el mismo Llevo dentro una ilusión Gritaría que te amo Gritaría que te amo Gritaría que te amo